El Palacio Nacional Cloud te invita a este domingo 11 de marzo Todo domingo 11 de marzo En el escenario Banda ilegal de Guanajuato Banda ilegal de Guanajuato A la leche del otro día la championía Que le estamos muy entrando en el cajetelo Si, si, en el cajetelo Invasión del norte En las mezclas DJ Flaco, DJ Geno, el cocho de Tierra Caliente Animando toda la noche Armando el guache Regalando boletos para la próxima presentación Con punto de un azul Y Braceros Musical Las primeras 50 chicas que lleguen antes de las 10 de la noche Entran Garte Te esperamos en el Palacio Necla 13-989, Jefferson Davis, Caguay, Ruta 1 Chama para más detalles Al 703-490-3814 703-490-3814 ¡Adiós, esperamos, compadre!